Antonio T.J. Militando toda la música en sus demás Cantándole al despecho de Reyes en la manos Y José Luis, el llorado de la ranchera No es un delito de mano llorar de dolor Y emborracharse de despecho por amor Para los que aman son las penas y las copas Para el despecho de amor Yo en el amor me creo que no voy a aprender Si hoy me levanto mañana vuelvo a caer Para el despecho me echo un trago y llego busco a otra mujer Pues que los hombres nacimos pa' sufrir, sí señor Cuando nos enamoramos No hay vida si alguna paga mal en el amor Hasta ya la otra lloramos Para los machos en el mundo están los bares Pa' que borrachos muchos lloren sus pesares Manten sus penas con el trago y vacilando a otras mujeres Por eso en manos de ella nunca hables mal Aunque mal paguimos da la felicidad No hay mujer mala, solo hay buena para el hombre Que es un mato de verdad Es que los hombres nacimos pa' sufrir, sí señor Cuando nos enamoramos No hay vida si alguna paga mal en el amor Hasta ya la otra lloramos Que buen negocio el de las mujeres Embarazarse y tener hijo al final Para vivir del dinero de ese niño Cuando aquel padre lo demande al tribunal Para vivir del dinero de ese niño Y bueno fuera que el niño disfrutara Ese dinero que le da su papá Pero la doña con el otro marido Se compra ropa y buenos celulares Porque la doña con el otro marido Se compra ropa y buenos celulares ¡Oye, que fue! ¡Ya me gustaste lo de Lino! ¡Si no, ya me lo presenté! ¡Meto preso! ¡Meto preso! Unos le llaman impuesto al banano Otros le llaman la manutención Otros le dicen juicio de alimentos Pero lo cierto es una corrupción Otros le llaman juicio de alimentos Pero lo cierto es una corrupción Aquí estoy preso No sé qué hacer Me ha demandado Mi propia mujer Ni mi abogado Me puede defender Porque la fuerza También es mujer Aquí estoy preso No sé qué hacer Me ha demandado Mi propia mujer Y mi abogado Me puede defender Porque la fuerza También es mujer Dile a ti, dile a ti Dile a tu marido Que lo siento mucho Si somos dos hombres Con el mismo gusto Él llegó primero Y yo de seguro Dile a tu marido Que lo siento mucho Si somos dos hombres Con el mismo gusto Él llegó primero Y yo de segundo No tengo la culpa Si perdió su turno Uno ha valorado La joya que tiene Un diamante bruto De mucho valor Con los sentimientos Que ninguna tiene Y esperando que alguien La llene de amor Eres una reina Murmura a la gente Quiero felicidad Saber que estás conmigo Manda al diablo Aquel que un día Fue tu marido Que amas Nada quiero Si tú eres mi abrigo Hey compa Mal marido Feliz del mundo Si alguna vez Pensaste tú Que como todo En esta tienda Va cambiando Que no es así Nada ha cambiado Porque yo te sigo malo Por eso amor Piénsalo bien Que si te alocas Corrías a arrepentirte Piénsalo bien Tu juventud Se irá pasando Y sin amor Y sin amor Quierras morirte Te ruego yo Y por favor Que no me dejes Sin tu amor Te perdón Si tú te vas No quiero vivir Tú te encontrarás Quien sepa Quererte como yo Te arrepentirás Que ella ya no me encantará Soy el jefe de jefes Señores Soy el jefe de jefes Señores Me respetan a todos niveles Mi nombre Y mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Porque a mí El periodista me quiere Y si no Mi amistad Se la pierde Muchos pollos Que apenas nacieron Ya se quieren Pelear con el gallo Si pudieran Estar a mi altura Pues tendrían Que pasar Muchos años Y no quiero Dejarles el puesto Donde yo Me la paso Ordenando Mi trabajo Y valor Me ha costado Manejar Los contactos Que tengo Muchos quieren Escalar Mi altura No más Miro Que se van Cayendo Han querido Arañar Mi corona Los que intentan Se han ido Muriendo Yo navego Debajo Del agua Y también Se volará A la altura Muchos creen Que me gusta El gobierno Otros dicen Que es pura Mentira Desde arriba No más Me divierto Pues me gusta Que así Se conjunta En las cuentas Se lleva Una regla Desde el uno Llegar Hasta el cien El que quiera Ser un prederecho Que se enseñe A mirar Su nivel Valento No busques Grandeza Porque nunca La vas a tener Que mezclas Pacanas Y que sabes Ah Ya no me queda Más que comprar La cantina De donde no me saquen A las cuatro A las cinco Soñar a las seis Donde pueda quedarme Con amigos Y amigas Y así ahogar Las penas Que me ponen A beber Donde pueda quedarme Con amigos Y amigas Y así ahogar Las penas Que me ponen A beber ¿Quién me vende Una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera Un año El licor Para beber Porque la pena Que traigo Solo con licor Se olvida Y si la cantina Es mía Nadie mentiré Beber Se engaño Me ha dolido Y me haría En la cantina Allí calmo Las penas Con mujeres Y licor Busco el placer Donde pueda quedarme Con amigos Y amigas Y así ahogar Las penas Que me ponen A beber Donde pueda quedarme Con amigos Y amigas Y así ahogar Las penas Que me ponen A beber ¿Quién me vende Una cantina? Ojalá y que bien surtida Que dure siquiera Un año El licor Para beber Porque la pena Que traigo Solo con licor Se olvida Y si la cantina Es mía Nadie mentiré Beber La llaman Vasito con agua Porque no Se le niega Nadie Ella es buena Con todos Pero las mujeres Dicen que es mala Ella Pica y pica Y así Se siente bien Es joven Y bonita Con medidas De beber A los hombres Nos quiere mucho Para ellas Somos Sus bebés Nos miman Y nos consiente Y es feliz Haciendo el bien Haciendo el bien Haciendo el bien Haciendo el bien Música Me vale verga si de mi algo no le gusta Esta es mi vida y yo la vivo a mi acomodo Déjeme quieto, avance de mi camino A metros pues, que me hacen ese estorno Pa' criticarme primero, mires el culo Parrándale y cuecuta, hipócrita chismoso Desincomoda, mirar como a mi fuerte Ponme a mis pies, mujeres y dinero a lo loco Le rescalculo, si voy donde las putas Mata la envidia a estos perros hermosos Siento en mi camioneta y al lado un vuelo bueno Me tildan los maricos de narco peligroso Soy parrándero, bebedor y mujeriego Ya nadie me corrige o se rompa el coco Me envidia porque yo al personal de tacón Yo tengo a pedir de boca y a la carta siempre como Hecho la bala en todas las parras Así se pude por ahí más que un baboso Incorregible y que así me muero Yo solo adiós, respeto, él es mi todo Me vale mierda que por mí ande sufriendo Eso nos mata la envidia poco a poco No me dan la ganas de vivir como otros quieres Es mi vida y yo veré como puta si me la gozo Síganme en los pasos y dejen la maricada No me han contestado y las señores que yo llego No es pa' tontos Yo borracho y voy de guayabue y guayabo Un cabrón paga el whisky que me tome Entonces por qué me andan odiando la vida En vez de preocuparse por salir de todo No importa un culo si lo que hago no les gusta Pues sepan que yo no soy moneda de oro Me importa un pedo que, me importa un pedo que Que raje, que critique, que ya en nada les como Me importa un pedo que, me importa un pedo que Que raje, que critique, que ya en nada les como Ay que cacharro tan barato me pasó Yo que juraba que jamás me pasaría Yo creo que un sapo marita me aventó Pues como hicieron pa' encontrarme en la guarida Yo me encontraba entre pétalos de rosas Sábanas blancas y una dama bien querida Entre caricias nos quitábamos la ropa Bajo la cama sus zapatos le veían a cosas Yo me encontraba como vara de repente Estaba más tieso que panada de mula ahogada Pero sorpresa cuando tumbaron la puerta Era mi esposa que con rabia me gritaba Te voy a cortar las webs Vas a decirme por qué lo hiciste Te voy a cortar la ver He gastado nuestro dinero Todo esto te lo hago por igual Partido temprano y vas a caer Para que sepas como soy yo Te saco los chiros, les prendo candela Porque es que esta mierda ya se acabó Nunca había visto a mi mujer enberracada Puro matarnos que era amarga su venganza Copio a la otra de las greñas y la arrastró En cuatro patas se largó y si no la mata Fue muy berraco verme en esta situación Severa reina y no hubo tiempo de coronarla Todo por culpa de algún sapo maricón Donde lo pesca de mis manos no se escapa Voy por mi casa pase haciéndome el huevón Y los vecinos burlando se me cortaban Todas mis cosas la lanzó por el balcón Y les contó todo lo que ella me gritaba Por andarme enamorado Que problema me he ganado Allá en mi casa Mi mujer ya se enteró Que en infierno es quería yo Y de mí no quiere nada Tuve moza en Medellín En Pereira y San Martín Y hasta en el valle Pero ella me ha pillado Y ahora me encuentro llevado Con los trapos en la calle Y ahora me enamoró Pero era una aventura Yo la quiero y soy ella Tus manos de aquí Me llaman su marido Y no entiendo por qué Ella no hace lo mismo conmigo Por andar enamorado Ahora me encuentro llevado Pues me hace falta Sé que le causé dolor Y pagando estoy mi error Y hoy de mí no quiere nada Tuve una moza en Madrid Otra en Pasco y en San Quil Con Lima y Valle Pero ella me ha pillado Y ahora me encuentro llevado Con los trapos en la calle A todos los que tengan penas de amor Como esta que tengo yo Los invito a mi casa A compartir las penas Y tantos problemas que da el amor Si nos sentimos solos Pues nos acompañamos Con unos buenos tragos de licor Y si nos da por gritar Gritamos Y si nos da por llorar Lloramos Y si nos da por cantar Cantamos Y si nos da por chupar Chupamos Aquí son bienvenidos Aquí nos traigan plata A los adoloridos Y el trago nos mata Las penas del querer Todos somos amigos Y estamos en mi casa Y aquí nadie nos saca Y hagamos una vaca Pa' ponernos a beber Sentimientos reales Y a beber Mezlando sin freno Imparable en las mezclas Por rato en esta cantina Quiero olvidarla y no puedo La culpable es una ingrata Que el corazón me ha deshecho Y si no logro olvidarla Me va a matar el despecho Porque te embriagas amigo Sabes que ya no merece Que sufra por su cariño Sabes que no te conviene Siempre ha jugado contigo No pases por inocente Borracho en la cantina Ya llevo varios días Y sin poderla olvidar Si tu despecho es tan fuerte Entonces sirve aguardiente Que te voy a acompañar Yo sé que es una perdida Pero ella es todo en mi vida Como dejarla de amar Esas son penas del alma Que a veces por una hembra A un hombre le puede pasar Pero Duque ¿Qué hago con este despecho? Echarle aguardiente Francisco Gómez Antonio DJ Haciendo mixes a su estilo Lo que es de ser el más fiel El más sincero en el amor Mis intenciones fueron buenas Nunca quise hacer traición Cuando el amor a mi llegaba Le entregaba el corazón Y a cambio de lo que yo daba Me pagaron con traición Es por eso que ahora yo dejé de ser El tonto de antes que entregaba Amor sincero Ahora solo les hago creer Que las quiero Y cuando menos piensan Las dejo y me voy El hombre bueno que había en mí se terminó Ahora me estoy cobrando las que antes me hicieron Si en otro tiempo con mi amor se divirtieron Pues ahora el turno fue a mí a quien me tocó Y pa' olvidarte mamacita Por los malos amores que yo malo me volví Es por eso que ahora yo dejé de ser El tonto de antes que el tonto de antes que entregaba El tonto de antes que entregaba amor sincero Ahora solo les hago creer que las quiero Y cuando menos piensan las dejo y me voy Escapémonos Escapémonos Que para hacer el amor es más rico si eres pa' y vida Y que tal si esta noche Nos vamos a saber Y después la pasamos Un ratico en un motel Escapémonos Escapémonos Que para hacer el amor es más rico si eres pa' y vida A escondidas Y que no se entere nada que tú también eres mi vida Y es que tú me gustas tanto Tú me enloqueces mujer Y aunque sea por un ratico Yo te quisiera tener Esmodita en mi cama Juntos hasta amanecer Pa' beber con sol Escapémonos Yo soy la reina La que le hace canciones A los que sufren como yo por un amor Aunque he llorado en miles ocasiones Pues me han pagado como a todos con traiciones Pero cantando he curado mi dolor Yo soy el rey del despecho El que le canta A los que tienen destrozado el corazón Aunque cantarle al amor también me encanta Muchos se encuentran Muchos se encuentran El remedio en mi garganta Para olvidar una amarga decepción Somos la reina y el rey Aquí nos tienen Con la misión que Dios nos mandó a los dos Sañar aquellos corazones que se mueren Por un despecho que le deja un desamor Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta con jueces y flores Que se sirva vino y que traigan mariachis Para que me canten mis propias canciones Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate Y en lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor Y si muero lejos del amor me quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me deje con la tierra encima Cuando yo me muera Que suelten palomas Para que en sus alas se vaya mi alma Que le den permiso en la iglesia del pueblo Para que le piquen por mi las campanas Cuando yo me muera Me llevan al cerro Para que me velen al pie de un encino En lugar de caja pongan un petate En lugar de velas botellas de vino Y si muero lejos del amor que quiero Manden una carta y que venga enseguida Para que me besen como despedida Cuando ya me deje con la tierra encima ¿Qué les hice yo? Para que estén hablando tanto Alexis Escobar Yo sé que no soportan cuando ven que estoy mejor Siempre viven pendientes donde estoy o donde voy No sé que les preocupa Será que tienen miedo Que se interesan tanto De lo que yo estoy haciendo Yo miro es para adelante No me importan los demás Deberían tomar ejemplo Y dejar de comentar Que si gasto, que si pego Si regalo lo que tengo Me lo gano es trabajando No les tiene que importan ¿Qué les hice yo? ¿Para que estén hablando tanto? Pues que soy mejor O se están enamorando Dejen de envidiar lo que no se han ganado No sé por lo suyo Y trabaje callado No estoy pa' aguantarle Que te encasado Que vive sufriendo Por lo que yo logro ¿Qué les hice yo? Para que estén hablando tanto Quiero arrancarme Que el alma se despechó Quiero matar tu traición con el licor Quiero beberme gota a gota Su recuerdo Y que no queden cenizas de su amor No importa que borracho yo me muera O que me vean llorar de sentimiento Yo solo quiero perderme en la borrachera Y desahogar este dolor que llevo dentro Este dolor no se lo deseo a nadie Siento que muere poco a poco el corazón Esa traición para mí es imperdonable Por su culpa estoy perdiendo la razón Esa traición para mí es imperdonable Por su culpa estoy perdiendo la razón ¡A las raminas! ¡Canta! No anda hasta tanto como aquí te da la gana Sin darte cuenta que me estás causando daño Nuestro amor va a rueda que rueda, guiso abajo Tus traiciones lo has venido pisoteando A ti te vale mierda y respetar nuestro cariño Si de tantos perdones la verdad me estoy mamando No te valoras, bien maluco te rebaja Con cualquier cura te vas de una reba al canto Eso me tiene la sangre ya bien caliente Pues me pregunten que te vengo yo fallando No te hago lo mismo, putearme no va conmigo Si ya no te importo que te cuesta hablarme claro Dímelo sin rodeos, en que te estoy fallando Pues si la culpa es mía, ya mismo me ha goblado Te quiero y te respeto, mi amor pa' ti es sagrado Entonces por qué no me respetas carajo Yo te he entregado un mar de amor sincero Te sigo fiel y eso lo has comprobado De cuerpo y alma a tus brazos me entrego Entonces dime tú, aquí qué está pasando Me tienes destrozada, el alma puro engaño Tu corazón de hielo es duelo y descarado Te sigo todo amor, eres quien has pagado Necesitas cambiar, dejarte andar gurreando El burro entre tú y yo La madre anda sobrando O cambias o te juro Que en poco te mando al diablo No te va a dorar, ti el maluco te rebaja Con cualquier duda te va que una revolcana Eso me tiene la sangre ya bien caliente Pues me pregunten que te vengo yo fallando No te hago lo mismo, putearme no va conmigo Si ya no te importa, que te cuesta hablarme claro Dímelo sin rodeos, en qué te estoy fallando Pues si la culpa es mía, ya mismo me ha goblado Te quiero y te respeto, mi amor pa' ti es sagrado Entonces por qué no me respetas carajo Yo te he entregado un mar de amor sincero Te he sido fiel y eso lo has comprobado De cuerpo y alma a tu brazo me entrego Entonces dime tú, aquí qué está pasando Me tienes destrozada, el alma puro engaño Tu corazón de hielo, es duele y descarado Te he sido todo amor, eres quien has fallado Necesitas cambiar, dejar de andar gurreando El burro entre tú y yo, la madre anda sobrando O cambias o te juro que en poco te mando al diablo Antonio D.J. Meditando toda la música en tu escena Y yo, elalalá ¡Adiós! No. Pa, 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 pa , pa Pa, pa Pa Pa, pa, pa